muy buenas tardes bienvenidos al canal de pelo lo maneja en este hermoso día tengo enfrente de mí un chip gladiator overland del 2020 y esta es una camioneta nueva de la jeep si no la han conocido esta camioneta salió en este año en el 2020 jeep introduzco o introdujo una nueva camioneta es una mecánica compacta porque no es muy grande pero está basada en el jeep wrangler que yo manejé mi canal hace unos meses esta que tenemos aquí está en un color que se llama gobier que es un color como crema militar como de ponerlo así este sea muy padre es un color como cremita de café cremita muy muy padre se ve este color como ven este jeep gladiator suena que me está absolutamente más cuadrada pero se ve espectacular estos rines 18 con eso es un poquito más oscuros de gris se ve muy bonito el de constrante de acá atrás como ven tenemos la caja de cinco pies de largo acá tenemos dos luces especiales tenemos acá como ven el jeep overland aquí como ven tenemos aquí el nombre de la jeep bastante grande su cámara de reversa muy padre se ve este jeep que aquí como lo ven es algo de muy distinto que es que no se ve muy distinto es algo diferente como cualquier cambio camioneta no hay que con la mesa más altita tiene sus cuatro puertas el techo se le puede sacar esta tendencia tiene la opción del techo duro pero esto se puede sacar se puede sacar las puertas acá tenemos una tenemos aquí un escalón muy padre que es de aquí como lo ven este calor se llama de i armor es un escalón no sé si sea de lo monte de fuera de la agencia o sea de la agencia muy padre y como ven aquí tenemos el jeep gladiator el nombre del jeep gladiator aquí con toda esta puerta se ve muy padre este jeep me gusta mucho ese color no se ve se ve mejor en persona que yo creo que en cámara y como ven aquí aquí tenemos estos rines 18 con llanta brishton dueler este disco son de todo terreno pero también son de todo perdón de toda temporada se ve muy padre esta combinación a mí realmente mucha gente le ponen los rines más grandes más anchos de 35 pulgadas obviamente los hace ver muy padres pero ese jeep se ve muy bien como la ven aquí enfrente tenemos ese look de jeep y aquí le voy a poner las luces como ven tenemos aquí sus luces azulitas de led como ven todo muy padre muy moderno aquí como ven acá también tenemos luces de neblina que también son de led pero qué padre se ve este jeep así este como lo han puesto no este es un carro muy distinto una camioneta muy distinta 4x4 esta tiene el motor 3.6 v6 obviamente es una camioneta que pues muchos les encantaría tener no es un juguete muy padre era tener muchísimas probabilidades como una camioneta regular pero tiene bastante jala bastante y es una buena camioneta no y bueno yendo acá atrás como ven acá tenemos también porque todos los de led está muy padre estas luces como la ven aquí se ven muy bien está aquí tenemos la caja que es de 5 de 5 pies de largo se baja despacito en esta le han puesto un tono cover aunque una una tapa a la caja la caja aquí para para guardar todas sus cosas en privado esta es como un tipo de piel muy dura resistente acá abajo tenemos esta caja que empezaron un tipo de alfombra que no se ve mal es una alfombra gris como tipo de así como de oficina para cosas para uso duro acá como ven tenemos luces de led aquí a cada lado y aquí típicamente una conexión para conectar por esta no la tiene de opción esta obra es un un trim una versión y mediana son creo que seis o siete versiones de la de la gladiator de la bajita sport hasta la grandota la mojave con un chingo de opciones y todas esas cosas acá como ven tenemos una ventana manual y no hay nada de arriba de luces porque realmente como se le sale el techo se queda convertir la camioneta pues no van a ponerle ahí no pero está muy padre le cabe aquí aquí tiene le gabe bastante creo que le pueden poner hasta 1700 libras de peso y se los pongo eso en kilos y este pero no está nada mal no está bastante ligerita esta puerta como ven aquí tiene su que tiene su cámara y acá tenemos listo para remolcar esta camioneta remolca hasta lo que siete mil doscientas libras le pongo los detalles más en la pantalla así que me ok con este b6 y 4x4 es lo que creo que puede le puede remolcar fácilmente nuestra camioneta pero me gusta mucho este diseño se ve muy padre tremenda camioneta que se la aventó la jeep y este color la se ve muy bien es un color crema militar que es muy distinto normalmente uno no ve ese tipo de colores en camionetas realmente siempre parece eso se ve muy padre estos rims y todo adentro como ven aquí tenemos la piel esta tiene esta combinación es una pieza overland tiene piel negra es una piel bastante dura se siente rica y suave a la misma vez tiene un punto de verdura blanca como ven acá las puertas estas se pueden zafar y por eso no tiene nada aquí de controles ni nada porque obviamente las puedes quitar y allá en medio tenemos los controles de las ventanas te llevamos adentro para que vean rapidito y es bastante cómoda no está mal en el espacio no es una camioneta muy grande pero tiene buen espacio aquí como ven tenemos acá sus luces tenemos aquí unas bocinas aquí donde la vuelta rapidito a esta wrangler hasta wrangler a este gladiator como vemos no tiene muchas así cosas excesantes para todo terreno aquí tenemos unos bolsillos de cada lado aquí tenemos salidas de aire tenemos aquí las ventanas para bajarlas y subirlas como se puede quitar las puertas las ponen aquí para no tenemos en las puertas acá abajo tenemos una conexión de casa y acá abajo tenemos cuatro conexiones de usb para todos tus aparatos no y aquí como ven pues tenemos los asientos aquí también tenemos igual una que se baja para tus codos y puedo poner unos tragos y realmente igual tenemos para poner más tragos y cositas aquí como ven está bastante bien equipado sea mal y estos asientos se acuestan aquí para poner más cosas aquí está lo vamos a ver pero no está mal el interior de este jeep como lo ven aquí es el jeep interior un wrangler realmente lo mismo que es un del jaguar no está nada mal tiene bastantes cosas modernas realmente este techo todos nosotros no esto no aquí por todo además se les saca y se pone convertible de este jeep que es lo más padre no de este tipo de carros pues bueno vamos a darle para afuera bueno se desapa aquí le agarras un poquito aquí al al asiento la jalas aquí y se baja los asientos para poner más cosas de acá no sé si traiga más cosas para poner tu youtube vamos a matar datos refacciones ahora está ahí abajo pero bueno este no sé si lo he visto no vamos a ver bonita pero bueno está bastante padre este jeep gladiator como lo ven este color está espectacular también y bueno aquí tenemos este nuevo abrir el cofre porque aquí nuevamente vosotros cortos de tiempo y el que ir a subir eso por eso es un buen trabajo de acá abajo de este de este aquí tenemos este cofre tenemos el motor 3.6 litros de b6 normalmente aspirado realmente corre a una transmisión de 8 velocidades automática con el sistema de 4 por 4 en las 4 llantas tiene 285 caballos de fuerza 260 libras de torsión le pongo esa información en la pantalla para que lo vean vamos para adentro y como ven tenemos un poquito de piel aquí en el interior tenemos aquí la mija grande los controles de los de la que de los espejos y acá tenemos para cerrar las puertas no aquí tenemos solamente pues aquí el escalón esté muy padre todos los asientos son manuales como ven aquí y es que tenemos entonces estos placentos están bastante cómodos de esa piel se siente bastante fuerte bien dura duradera como diríamos que aquí dice obranda aquí está metido en el cocido del asiento muy padre este obviamente tenemos aquí un poquito de piel en el volante con aquí un poquito de cocido blanco y acá tenemos las luces y totalmente muy 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 siempre pero muy padre este como ven estos jeeps no pues no vamos para adentro ahora aquí estando adentro del jeep de este gladiator está pues como ven interior está un poquito más reducido típicamente son más altos tipo tipo un vehículo militar no pero está muy padre si la gente que tiene jeeps lo conoce según muy padre de este jeep tiene todo así el interior pues está cómodo el descómodo obviamente no es de lo más moderno típicamente por ejemplo si ven en la prueba que hice de la ford bronco está un poquito más moderno en términos de diseño de interior y es un poquito más como más para allá el tablero está más cerca de ti pero aún así es funcional todo está muy bien posicionado y aquí tengo la llave vamos a una vez apretar el freno y vamos a empezar este jeep gladiator para que vean cómo se prende todo aquí tiene la pantalla del jeep muy padre y este está accesicional todo este carro muy bien que está armado este jeep aquí tenemos los controles de la ventana y este bueno está vamos a ver pero aún no tenemos ese motor de 6 soy bastante bien el motorcito tiene le gusta revolucionar rapidito pero bueno vamos a meternos y cerrar la puerta porque no sé que hay un buen ambulante hacia afuera hoy disculpen ese ruido si lo si lo escuchan pero bueno estamos hablando nos estamos aquí al lado del hospital pero las ambulancias andan pasando por la carretera mayor no pero bueno aquí como vemos tenemos todo el interior que estamos en el siente muy bien en el volante del jeep aquí tenemos toda la instrumentación digital que hay aquí un velocímetro tenemos cosas análogas de velocímetro y tacómetro aquí tenemos toda la información que te dice el carro si quieres ver mensajes todo tipo de noticias del carro hay un buen de cosas aquí que te dice las llantas presiones llantas cuánto tienes de gasolina y todo eso no aunque no tenemos mucha gasolina no voy a dar una una prueba de manejo muy larga pero bueno y aquí tenemos la pantalla de 8.4 pulgadas de la jeep y obviamente es igualita que la otra comenta que provee la jeep cherokee y también están en productos de de dodge ram y también chrysler pues apantea está muy buena ese sistema y connect de lado 8 de esa de la jeep es un táctico muy padre como ven todo está aquí rapidito te le inclima las aplicaciones tienes aquí también tiene navegación esta camioneta te le ponemos aquí te puedes ir acá como esta camioneta tiene todo terreno también te dan mapas de montañas eso muy padre es una tecnología muy padre que tiene esa camioneta de llaman te tiene un buen estéreo que son de 8 10 bocinas yo se lo pongo ahí en la excepción el vídeo soy muy padre radio se ve muy padre está esta radio obviamente tenemos cenas arriba y todos lados este pero está muy bien aquí tenemos un aire de dos zonas tenemos aquí las ventanas tenemos aquí en 12 12 voltos 1 conexión familia 2 de usb de 2 de 2 de usb un auxilio y tenemos aquí la palanquita para el 4x4 alto bajo las 9 de 8 velocidades para poner tragos y aquí viendo tenemos un poquito por tu cartera y eso y acá abajo tenemos un poquito más espacio con una conexión de usb para poner eso que tenemos tu freno de emergencia manual aquí y a mí te comento no está en la mala velocidad este jeep a mí te las ventanas están grandes y está un poquito corta velocidad de visibilidad atrás pero no está mal aún así tienes ahí tu ventana automática de una ventana manual que puedes abrir para un poquito más de aire y este bueno aquí está uno está mal todo se siente bien cómodo el jeep aquí tenemos todos por poner tus cosas tiene también todo lo moderno de ayudarte a manejar tienes sensores también los espejos se calientan tiene un buen de cosas este jeep esto es un overland está en medio porque creo que hay siete dreams siete diferentes jeeps talas por luego suba hasta la última el mojave los que tienen más opciones no pero no está mal este jeep como tal este vamos a ponerle y aprender el aire un poquito más porque sin más que no se nos caliente la cámara pero bueno aquí vamos vamos a dar una vuelta rapidito a este jeep y no sé a dónde vamos porque no hay ni gas tampoco vamos a ver cómo da vuelta a este jeep aquí rapidito y le damos la vuelta aquí al jeep y como ven hay otro jeep ahí esa es una gran Cherokee no no de hecho está igual que el que la yo maneje la frontier y la frontier le tomó esta tiene una dirección mucho más rápida que la frontier de la nissan esta se siente de hecho se siente mucho más moderno esto que este carro está más viejito no en términos de diseño pero no está mal esta está bastante moderno el jeep el jeep y la dinero si no lo ha manejado no han visto esta camioneta está muy padre se ve espectacularmente muy padre muy cool tiene un este realmente los la gente que tiene los chips son una gente que le gusta estar afuera hacer gente del monte que les gusta salir a manejar sus carros en montañas en las de ahí por donde sea no y es lo padre de estos chips que puedes llevarlos donde se haya el tráfico ahí ya veo nos vamos a ir a este lado muchachos hay tráfico aquí entonces le damos la vuelta de este lado y nos vamos por acá pero como ven es muy calladito este está está allí se siente muy bien tiene buen poder la camioneta a mí está también el motor de cuatro cilindros turbo que tienen bastante potencia el tipo rango que manejé en mi canal antes el primer chip que maneje era de cuatro cilindros turbo jala bastante bien de esta señora que está haciendo vamos a mover o qué hace hay otra gente bruta quita esa señora pero se siente muy bien este que esté está allí prisa y brangler muy padres este que tenemos aquí para tener el velocímetro en la mano pero está muy 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 carita el jeep se siente bien maneja suave pero lo más que me gusta es que no tiene yo maneje el jeep rango con llanta 35 se sentía o sea se siente como cada rato se movía a meta dirección en este carro está un poquito no está no es muy rápida obviamente porque tiene la esta suspensión en frente es sólida y no tiene no tienen suspensión independiente entonces esa suspensión independiente maneja mucho mejor más estable a velocidad que estas estos carros que traen suspensión rígida o como dicen en inglés solid axo o es un eje sólido en frente que no se mueve nuevamente se mueve las parones no tiene tanta como se llama de estabilidad como las camionetas de suspensión independiente esta tiene un poquito más suave es más que toma más es más despacio la dirección pero no está mal no se maneja mal ya ya velocidad se siente bastante bien este y bueno vamos por aquí para dar la vuelta porque esta gente no será atrás de este cambio negado de la escuela pero bueno obviamente se siente muy bien maneja no puedo meterle mucho porque tengo bastante bajo de gasolina pero no está mal este jeep se siente bien jala bastante rico las presiones es un poquito más de jeep es un poquito más se siente mucho más cosas pero aún así maneja bastante suave el jeep se siente para diario no está nada mal no es una jeep que digas ay esto me va a sentir muy feo el jeep honestamente ya bueno vamos a parar aquí y bueno aquí vamos en el jeep wrangler disculpa que se me apagó la cámara ahorita porque se calentó esta gopro 10 este está buena la cámara pero no hay cómo se calientan estas madres perdón por la palabra pero pero bueno estamos en el jeep wrangler que estamos en el jeep gladiator muy padre se maneja este jeep me está gustando mucho este pero bueno muchachos vamos a pagar este vídeo también vamos a terminarlo muy bien se manejan si alguien quiere manejar este tipo de camionetas está muy bien ojalá muy bien este jeep se siente muy tranquilo muy bien tiene bastante poder muchas habilidades remolca a 7000 y faltas libras le puedes poner hasta 1700 libras en atrás en la en la caja tiene muy buenas este dimensiones está esta camioneta se maneja muy suave de no está tan mal obviamente se la recomiendo este pero bueno aquí para que no se me acabe la pila y se recalentó esta cámara lo concluimos buena camioneta les dejo saber lo que exactamente está pidiendo unos 40 45 mil dólares a les pongo ese precio en el en el vídeo en la pantalla pero déjame saber cómo lo que está muy padre se maneja muy bien hay un buen de ruido de aire sí y los tipos son para todo mundo pero este muy padre comunidad como ven ahí alguien le saluda uno a un tipo otro dueño del chip y es una comunidad muy padre que tiene este chip pero bueno muchachos que pasen un excelente día muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo donde este tipo gladiator overland edition que pasen un excelente día bye bye